Y una noticia de última hora, los Mossos de Escuadra han detenido en Olot, en Girona, a un hombre de 38 años en relación a la muerte de una mujer. Los Mossos han recibido el aviso de que se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de San Cristóbal Las Fuentes. En Olot, el cuerpo presentaba signos de violencia y se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de esta muerte.